se llama rubén darío tiene nombre de poeta pero en realidad es estudiante de segundo semestre de ingeniería agrícola en la universidad rafael andívar tiene 29 años y es uno de los pocos habitantes de san miguel los lotes que sobrevivieron a la erupción explosiva del volcán de fuego el domingo se levantó muy temprano tenía turno en el ingenio en el que trabaja su esposa llamada dorcas tiene 24 años y también se levantó temprano para hacerle un pan para que él refaccionara en el trabajo a eso de las 10 de la mañana se sentía intranquilo y miraba inquieto el reloj quería que llegara la hora de salida a la una de la tarde como es su costumbre llamó a su esposa para saber cómo estaba en casa las cosas estaban aún en calma el día me tocó trabajar cuando yo venía como eso de la una de la tarde le llamé a mi esposa y le pregunté dónde estaba ella me respondió que esto estaba bien sólo el volcán que tenía humo pero en dos horas todo cambió y cuando llegué como las 3 de la tarde yo le llamé a ella y le pregunté dónde está me respondió andate viendo porque aquí ya nos estamos muriendo nosotros así le dijo y qué pasó eligió el volcán destruyó la colonia y el dinero recomendó en el voto para mi moto y fui a ver ya no pude hacer yo lo que quería ver a mis hijos cuando llegué al lugar ya todo estaba desaparecido ya no existía nada en esa colonia ya no existía nada viene yo la esperanza que tenía llamarle le volví a llamar y me contestó dónde está le andate porque aquí se mira como que son las 12 de la noche me está oscuro y estamos en medio de la lava me dijo y sólo yo y mi familia me los demás familiares que eran como 37 personas más o menos que estaban ahí pero estás bien sí pero ya no podemos respirar me manda tuviendo salvar tu vida medio a yo no me voy le digo yo yo hago porque se sacó porque te sacó le digo sólo tenemos paciencia mientras ruedas aceleraba su moto su hermano lograba proteger a su familia en medio de un verdadero infierno ellos creían que era el fin del mundo como hay donde vivíamos es bastante amplio la rey todos teníamos nuestras casas y en el centro vivía el el cuñado de mi hermano que es pastor y se fueron a refugiar a la casa de él y cabal sólo la casa de él fue donde no se llenó de material de lodo y el agua sólo en ese pedacito estaban con vida a la suya así todo se enterró sólo esa casa donde estaban ellos y su esposa y sus hijos se hubieran quedado en su casa ya no existieran se hubieran muertos ellos se reunieron en el centro de esa casa donde estaba el pastor y ahí lograron sobrevivir como media hora en ese donde no se miraba nada dice que mi hermano que él agarraba agua y le tiraba en la cara a mis patatas porque estaban muriendo la esposa de él estaba embarazada y se desmayaba y se desmayaba y la revivía pura agua de la que él tenía ahí uno de los puñados de él si se quemó pero gracias a dios fueron sólo los pies se quemó el calor lo que piso como se puso oscuro el camino y cabal camino por le estaba pasando el loco luego se quemó pero gracias a dios lo lograron rescatar el ahorita se encuentra en el hospital pero sí ya va mejor ya no fue tan grave pero en ese instante los mi hermano vio que empezó a soplar un viento hacia algo fuerte que les desaparto todo y empezaron a ver claro es así y yo sólo sentía que se quemaban a través del juego es lo que hizo que se incorporar mejor y casualidad que sólo en ese placer donde ellos estaban cayó una fuerte lluvia como de tres minutos de eso que hizo que bajara todo el vapor donde ellos estaban entonces lo que hizo había una hacha rompió la pared donde estaban y se logró dar cuenta que había un caminito como de un metro más o menos que ese caminito lo guiaba hasta la salida de ese callejón y había una casa de terraza entonces él donde vio eso dice que le dijo a los demás no tengan pena aquí no nos morimos y empezó a sacar a uno por uno hasta que los llevó a esa casa de terraza para ese momento ya estaba en el lugar que ahora se conoce como primer cordón de seguridad es donde inicia la zona c estaba como a 500 metros donde estaba la lava donde estaban ellos y no conseguía pasar a donde yo quería pasar los de conred no me dejaban ni a mi suegro igual lo primero que hicieron nombres y ya su familia ya se murió allá está todos muertos para qué van a entrar eso le dije es lo que ellos decían entonces yo agarré mi teléfono y llamé y me contestaron y les dije entonces ellos que responden quiénes son ellos de mi familia le dije gracias a dios estaban los soldados y unos policías que ellos empezaron a luchar conmigo les clavamos las láminas de un techo y empezamos a tirar palos y abrimos camino y logramos llegar hasta de ellos estaban pero en el transcurso de eso llevan como dos horas eso empezó a las tres ya de estar dos horas ahí en el puro infierno y después ir el puro infierno porque no había más que el juego agua caliente muchos de los vecinos de rubén y duercas no tuvieron la misma suerte a lo largo de lo que íbamos en el camino bastante gente pidiéndome ayuda ayudarlos ayudarlos que podía ser yo si ya estaban quemados le estaban le estaban pidiendo ayuda se estaban derritiendo todavía hablaban estaban tirados otros que la lava los llevaba y así gritaban todavía mientras escapaban por los techos de la casa en medio del material ardiendo rubén cargaba en su espalda a su pequeña hija alexia de sólo siete años y a pesar de que cuando yo la saqué cargada me la llevé a tuto ella miraba a la gente gritaba lo que le decía yo cerrar los ojos mamita no mire no mire váyanme si ella y volteaba a ver ella para otro lado rubén enfatiza que el personal de conred no le ayudó pero que los policías y soldados lucharon a su lado para rescatar a sus padres hijos hermanos y esposa sin embargo dos de sus sobrinos están desaparecidos ya teníamos a toda mi familia afuera del peligro cuando miramos hacia atrás como a 20 metros ya venía la lava detrás de nosotros otra vez y lo que hicimos fue correr lo subimos al carro y yo dejé mi moto ahí ya no me acordé de ella me vine hay que sentir dije no vale la pena y que si logramos rescatar a todos nos trajeron para este lugar aquí pasamos otro día regresé y mi moto ahí estaba ya han pasado más de 72 horas de ese dramático momento vecinos y amigos que están en el mismo albergue se intentan apoyar pero es una situación muy difícil y aquí los tomamos como que son parte de nuestra familia nos apoyamos nos encerramos todos platicamos nos dan comida compartimos en ese momento prefieren no hablar de ellos no hablar de ellos no aquí la realidad ese momento aquí no ninguno lo recuerda aquí hacemos como que estamos en nueva casa y no no les acordamos más hablando a las mujeres porque ayer que hubo evacuación eran gritos los que ya daban porque ya lo habían vivido por ahora el futuro es incierto para decenas de damnificados no tienen a dónde ir y el miedo tampoco se va de pronto rubén recuerda que este sábado tenía un examen de física y una biología para terminar el semestre sus apuntes sus cuadernos su computadora quedaron dentro de su casa también soterrados